Hola, buenas, bienvenidos al canal Te Muestro Trucos. Estamos hoy en Rivas, Bacia Madrid, concretamente en Rivas Futura, y estamos delante de la tienda que está justo detrás, más grande de España, de animales. Es el Kiwoco de Rivas Futura. Vamos a ver qué tiene dentro. Hola a todos, bienvenidos al canal Te Muestro Trucos. Vamos a intentar contestar a la pregunta de si merece o no la pena ir a este Kiwoco concretamente, al margen ya de los precios y de otras valoraciones. A ver, si eres un amante de los animales y quieres ir a comprar productos, comidas y piensos, pues no te viene mal pasarte por esta tienda. Pero claro, si vives por allí cerca o vas a posta a comprar ropa, electrodomésticos o algo cerca de esta zona, si por suerte o por desgracia no vives en Rivas, pues yo contestaría que no merece para nada la pena ir. Entre el transporte público y el suplemento de zona del metro ya es dinero y si vas con la familia y lo multiplicas por 4 o por 5, pues es un gasto que no compensa en absoluto. Además que los precios en el Kiwoco este están más caros que en otras tiendas de mascotas. ¿Qué es lo que ofrece esta tienda? Pues sí, es una tienda muy grande, pero la mayor superficie de la tienda está ocupada principalmente por zona de perros, zona de gatos, algo de peces, algo de roedores, reptiles y poco más. Yo personalmente fui porque me encantan los peces. A ver, hay ofertas de peces que en cualquier Kiwoco de tamaño medio o pequeño, pues también hay. Imagínate que en una tienda pequeña puede haber 30 mini peceras, pues aquí en vez de 30 hay 60 mini peceras. ¿Pero qué especies de peces ofrecen de más? Pues hay una zona de marino, otra de cíclidos, corales y lo demás es más de lo mismo. Lo mismo que puedes encontrar en otra tienda mucho más pequeña. Para que os hagáis una ligera idea de lo que intento explicar, si nos fijamos fuera del tema de peces en la zona de reptiles vivos que se venden, podemos encontrar geco leopardo, geco crestado y alguna cosita más. Con las aves pasa lo mismo. Tiene algo más de superficie de exposición, pero hay las mismas especies que puedes encontrar en una tienda más chiquitita. Vuelvo a centrarme en el tema de los peces. El lugar destinado a los alimentos de peces es hiper reducido, muy muy pequeño. Son más grandes las zonas de decoración del acuario, por ejemplo. Filtros, limpiafondos y otros accesorios tienen un espacio realmente ridículo. Y bueno, podría decir, como es el buque insignia de Kiwoco en Madrid y no solo eso, la mayor de España ya no tiene muchísimos peces, por lo menos que estén bien cuidados o que no estén hacinados. Pero al contrario, los neones están metidos en un acuario de 60 litros aproximadamente y habría como 150 o 200 peces aproximadamente. Y en la pecera de coridoras había una muerta y la estaba picoteando el resto de coridoras. Tenías que pedir número para que te atendieran. Fuimos un día festivo y había gentecilla en la zona de acuarios. Bueno, voy a decir alguna cosa buena de la tienda. No tardaron en atendernos, los precios estaban más o menos. Lo malo es la poca variedad de marcas y clases de comidas de peces. Y en los líquidos para tratamientos de agua pasaba exactamente lo mismo. Sota, caballo y rey. Ya os adelantamos que no volveremos a ir más a esta tienda porque no compensa en absoluto. Hay tiendas más pequeñas y más cercanas a nuestra casa que merece más la pena visitar. Yo iba también un poco por el eslogan ese de la tienda de mascotas más grande de España y bueno, me decepcionó la visita. Aunque si ives por allí al lado, quizás te resulte algo mejor la experiencia. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, regálame un me gusta y si no queréis perderos mis nuevos vídeos, solo tenéis que suscribiros al canal. Te muestro trucos. Hasta pronto y un saludo.